Quizás creemos, o soñamos con eso, que... Horrible el PSY, solo Sergio Ramos, le he hecho huevos, hoy solo escuché a Ramos, exacto. ¿Qué hombre estás buscando? Ni Mbappé, ni Messi. No tengo Tinder, y no... No sé. Los dos cracks desaparecidos. Mira, yo a mí ni empedo que me venga a ponerle, que hable con O o con A, o que no use el lenguaje inclusivo, o... ¿Qué cosas así? ¿Qué tildes tiene que tener el hombre de construido que te gusta? Ay, no sé, qué pregunta, eh. No sé, que sea... Ay, amable, no sé, te juro que no, no, no. Que llore todo el tiempo ya. ¡Yo reconecto con mis sentimientos! Ya estoy lloro para llorar. Por cierto, de fondo estamos escuchando el canal de Tipito Enojado, debatiendo con dos feministas en el 8M. Y para que le haya destruido, tienen las emociones a flor de piel, ¿no? Así como... Pero esa es tu concepción. Esa es nuestra concepción, está bien. ¿Esto es que es este? ¿Esto es lo que está entiendo por aliados? Por supuesto, sí. Claro, no, no. No, no sé, la verdad que no, no sé. No, no, no podría tirarte así. No sé, no sé. En este momento no se me ocurre. Decime cosas que para vos el hombre promedio tiene que deconstruir. Ya sacamos la de los mix. Deconstruirse, a ver, estamos tan interesantes. El nene, también podría hacerlo él, que se la banque, que mierda esto va a andar y salir a laburar. Que venga y se la ve los plantas. Esa es la plan. ¡Ah, que son tremendos ustedes! ¿Por qué? Yo sí, yo soy prácticamente un humorista, así que no hay ningún drama. Yo voy a decir boludeces todo el tiempo, preocupate. Pero también sirven para descomprimir, porque si no al final lo terminamos tirando con un mueble. Entonces no, hay que decir boludeces de vez en cuando. Yo hago el rol del perro. Ustedes están hablando y yo estoy hablando de un montón de tiempo de fondo. Entonces ese es mi trabajo acá. Por eso era el perro machista que tenemos acá. Claro, los perros esos, opresores, que me imagino que mañana... Son gente de tipito, ¿vale? Así nomás, derecho. Esta es una buena pregunta y me hizo sacar un tema. Para ustedes, ¿el scratch o la cancelación es una herramienta factible? ¿Es justa? ¿Está bien? Para mí, el estrés social o la cancelación nace por parte de la falta de respuesta de la justicia. Ajá. Te hago una pregunta. Lo hemos visto un montón de veces, Leo, que casi siempre les ganamos. Juan Pablo está viviendo en Londres, pero nosotros tres vivimos en Argentina y conocemos los tiempos de la justicia. Que por un lado son lentos, estamos completamente de acuerdo ahí, ahí siempre hemos estado de acuerdo. Pero por otro lado, investigar lleva tiempo. No tengo que vivir en Argentina para saber eso, ¿no? Entonces, sí, es verdad. En todos lados la justicia es lenta. Es más, ¿sabés por qué me fui? También te fuiste, por favor. Entonces, ¿no te parece que la cancelación se adelanta a la prueba? Sí, porque tiene que ver con... No sé si a la prueba, tiene que ver con... ¿Viste la frase, yo sí te creo? Sí, la conozco. Bueno, entonces, lo que hace la feminista es... Hola. Sí, feminista, vamos a ver feminista. Es elegir. Si a mí viene una chica y me dice, un ano de tal abusó de mí, vos tenés dos opciones. O creer a la chica que dice que la abusaron, o creer al varón, en el caso que públicamente hables, yo no la abusé. Te hago una preguntita. Yo sé que Juan Pablo te quiere preguntar algo, pero te voy a adelantar. Si viene un tipo y me dice, hey, aquella me está acusando de abusarla, y yo le creo, ¿eso está mal o está bien? No, está bien. Cada uno decide qué parte cree. Ah, porque hermana, sí, yo te creo, está bien. Entonces, hermano, yo te creo también. Cada uno decide qué parte creer. Sí, por eso, a ver, en una situación te planteo un abuso, pero puede ser cualquier otra. ¿Cómo es un chobo? O sea, yo te puedo decir, mira, chica me chobó, y dice, no, yo no le chobé. Vos podés estar del lado que vos quieras. Creés a cualquiera de las partes. Claro, la gente le ayuda a George. Vos podés estar del lado de creerlo así, o del lado de creerme a mí. Pasa exactamente lo mismo cuando hay una denuncia pública, o hay un juicio en curso, lo que sea. Vos elegís de qué bando está. Lo mismo pasa con cualquier otra índole, digamos. Juan Pablo. Pregunta. Para ustedes, una falsa acusación, cuando se demuestra que es falsa, ¿no debería tener la misma pena que una supuesta violación, por ejemplo? Claro. No. ¿Por qué no? Debe. Y porque violar no es lo mismo que acusar falsamente. Bueno, ve para, te digo, no, no, yo, porque hay un ejemplo que yo siempre traigo con la ciudad, yo soy de Rosario. Y en Rosario había un chico que tocaba la guitarra en la calle. Sí. En la Petunal. Hay un podcast sobre eso, ¿verdad? Eh, no acuerdo. ¿Puede ser? Pero, cuestion es que, vale, dejáme elaborar sobre esto. El, el pibe tocaba, tocaba la guitarra en la calle. O sea, lo, 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 lo pueden buscar en internet, el artículo salió como, bueno, en el caso de Dios Punk. El tipo, literalmente se ponía un cartel así que decía Dios Punk, nada más. El flaco, un día lo acusaron de haber soqueteado en la mina, de que decía que le había drogado, que yo, para después violar, aquello que se cuento. Que le dijo que fue un manga. Eso, sí, eso llegó al, al oído del entorno del pibe, al pibe lo acusaron, el pibe no había hecho nada, y el pibe se suicidó. O sea, murió, murió. Y la mina después salió así. Sí, intentemos lo que se le explica suicidio. Sí, no era verdad. Ajá. El pibe está muerto. ¿Cómo reaccionan? ¿Cuál sería la postura feminista preso a esto? ¿Cómo sigue la hermana, yo te creo, después de eso? Bueno, primero decirte que él ya venía a través de la Champions. No, sí, 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 caer. Yo tengo clarísimo que el año que viene dirán, caer en octavos de final de la Champions es mejor. Porque así se puede concentrar más en la Liga, en la Liga 1. Así que el balón de oro para Messi otra vez. Si no me equivoco, es así. Que relata esta historia. Una chica que iba en el colectivo, que a ese chico se le acerca a mostrarle un cuaderno con canciones. Y dirán que la Champions, a partir de ese momento, se empieza a descomponer. ¿A qué quiere Messi eso? Se empieza a sentir mal. Entonces, la médica que estaba al lado, ella no se acordaba mucho, dice que este chico es el que, por lo que él le dio, efectos de la brutanda, ella se descompone como la quería secuestrar y que no. Hay mucha gente en el colectivo que tocó ese mismo cuaderno. Pero tienes que dar a alguien que gane la Champions, por ejemplo. Para llegar a la final de la Champions, tienes que haber jugones en tu equipo. Si la gana el Bayern Múnich y el Kimmich y el Müller y Goretzka se salen y el Narvi, pues era para uno de ellos. Es que si se la vas a dar a un jugador por ser el mejor, ¿para qué va a haber balón de oro cada año? Dársela a Messi hasta que se retire. Si alguien mejor que él no va a ver en mucho tiempo. Ahora, ¿sabes? Si da igual si juega bien o no. Ah, pero como hace el mejor, como en el 2013 marcó 91 goles. Ahí está. ¿A qué seguir teniendo competiciones y balón de oro? Bueno, no sé, yo nunca lo dije. Te pregunto, yo te preguntaba sobre las denuncias, sobre los escraches, sobre las denuncias, sobre la parte pública. ¿Dónde dijiste la condena pública? Bien, la condena pública es el resultado de primero un escrache, sino una condena pública. Claro, pero porque muchas de esas personas... Un año lo ganó solo con una copa del rey. Ahí tienes. Es que es lamentable, es patético. Y esa, mira, te voy a contar un caso... Ese puto premio de mierda. No vale para nada. Un chico, casi la mata, es decir, espujado por intento de femicidio, casi la ahoga en la pileta de su casa. ¿Piensan eso ese? Que solo con ganar copa del rey, ah, bueno. Copa del rey, eh, cuidado. La chica hoy estaría mola. Ya está, vamos, al lado de un mundial. A ese chico le dieron, por intento de femicidio, tres años de prisión. Y si se van ahí te regana la FA Cup, solo esa temporada, perdón de oro, claramente. Los jefes dirán, eh, eh, eh. No me lo preaches la FA Cup, eh. ¿Por qué le, es más, le dieron prisión domiciliaria, que no había justificación para ponerle prisión domiciliaria y demás? Ella sale a hacer el escrache público porque no ha encontrado una respuesta de la justicia. Le pateaba la causa, le pateaba la causa, le pateaba la causa, le pateaba la causa. A ver, estamos ahí. Muchas mujeres se encontraron en la visibilización de su causa, que por ahí justicia acude un poquito más rápido o le dé un poquito más de bolilla. ¿Es efectivo en todos los casos? No lo sé. Que la justicia actúe, digo. Que la justicia actúe, no, efectivo es. Que la justicia actúe, no, 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 justicia no actúe. Ya, pero aún así el Bayern 3-0. Bayern siendo, no siendo la gran cosa, 3-0. Al equipo de Mbappé y Messi. Mbappé y Messi, los mejores del Mundial. Ah, es una doble lucha estilo Darsos 3. Están unidos en un... Ah, no, es una lucha estilo Darsos. Mierda. Lo que me faltaba por ver, loco. Lo que me faltaba por ver en este juego, loco. Yo sé que tenemos un arma, que son las redes sociales, porque las redes sociales, porque las redes sociales, es un arma muy poderosa y muy peligrosa. No solamente en los abusos, en las espacias, en lo que sea, por supuesto que es peligrosísimo. Pero yo te estoy diciendo de cómo nace el escrache, por lo menos, del lado de la feminista, porque siempre es en el grupo de compra y venta, con el permiso del administrador, quiero denunciar a tal persona. Pero en el político nace, porque las mujeres no encontraron una respuesta por parte de la justicia, o no les tomaban la denuncia, o no les daban pelota. Entonces dice, necesito ayuda. O muchas veces visibilizaban esta situación por miedo que temían por su vida. Ahora, coincido talmente que es un arma peligrosísima. Pero no solamente en el... Lodric y Lodric, exactamente me recordaba eso, sí. De las mujeres, de las mujeres, de los hombres, porque los hombres, total, las redes sociales, tienen esto. Lo que planteaba Juan Pablo, es que el daño, lo que se termina haciendo... Yo conozco, por ejemplo, muchas, pero muchas historias de... Lo revive, ¿no? Sí. Por supuesto que lo revive. En tiempo y hora, en lugar físico, se lo acusa de estar ahí, de abusar. Hasta en eso. Pero conozco un montón, ¿sí? Como también en el caso de violaciones, no estoy jugando a ver a quién es peor, ¿no? Pero conozco un montón que terminaron muy mal con el que es un laburo, que lo deja la mujer, que lo deja la familia, que lo deja la vida, que lo dejaron a los amigos, etc. Bueno, yo también conozco muchos casos donde se han hecho escraches y las personas han seguido con su vida como si nada. No han perdido trabajo. No, no estoy diciendo, no está bueno perder el trabajo por nada, pero vos me estás diciendo. Conocés un montón de personas que han perdido el trabajo, o su familia, o su pareja, por el escrache. Y yo conozco muchas personas que no han perdido nada por el escrache. También pasa al revés, ¿no? Que las mujeres hacen la denuncia y esas mujeres se terminan perdiendo. Porque tienen su trabajo, ya quedan en el lugar de locas, ¿no? Porque hay que tener cuidado con ella porque te puede denunciar, te puede escrachar, te puede... O sea, quedan en una situación también muy complicada. No hace falta hacerse contraria, campanio. Mira, yo solo hice dos o tres y mira, llego con buenos niveles a los voces. Tienen muchas cosas en que pensar antes, ¿sí? Primero animarse, eso es una. Y otra, es que después también la mujer queda en vistas o en mira de todo el mundo. Bueno, pensando acá en La Rioja, ¿no? Y le voy a dar un ejemplo, que es muy puntual, lo que dice Cintia, gracias, amiga. Acá en la provincia de La Rioja, una militante... Espérate que no se acabó de niveles, era el primer voz de este nivel, ojo. El actual concejal. Igual era pseudoboz, miniboz. Por abuso sexual. Muchísimos testimonios, los peritos le dieron la razón, incluso los peritos psicológicos. La chica no puede salir de su casa, la despidieron del trabajo porque trabajaban en el radicalismo. Nadie quiere hablar con ella, ella le da miedo salir. También es una situación real. Yo entiendo lo que vos me decís y es totalmente real, que el escrache, las redes sociales para acusar a alguien es sumamente peligroso. Pero también la persona que está... Bueno, todavía se entrega, sin ir más lejos, que es el caso más conocido de la provincia, que denuncia a Patricio Fioli por la viralización de sus imágenes íntimas. Ella estuvo cinco, no, tres años sin poder salir a la calle, no podía tener un trabajo porque iban y le extrañaban a ella. Bueno, porque ahí ella empieza a visibilizar su caso, después de eso es que sale la condena y ella estuvo con mucha depresión, intentó trabajar y no pudo porque iban y le extrañaban. Pero, en general, hacer una denuncia a alguien, de lo que sea, es terrible. Sin embargo, yo noto que herramienta común es el escrache en el feminismo y no en otras cosas. Pero es... sería que hasta instantáneo. Me haría una cuenta en Instagram falsa con una foto de mujer solamente para entrar a una organización feminista y decirle, este me violó y no me preguntan nada, ponen la cara del tipo así de una. Bueno, pero eso deberías entrevistar a las chicas que hacen eso. Claro, yo no haría eso. Estamos hablando de nuestra postura, digamos, cómo nosotros pensamos y lo que consideramos. Y los ejemplos que tenemos de cuando a veces los estreses han sido en contra, digamos, que no siempre afecta al denunciado. Lo ideal sería que nunca nadie tenga que extrañar a nadie, que nunca nadie tenga por qué poner en común su situación o pasar la vergüenza de prevenir uno y otra vez el testimonio de lo que vivió, sino que la justicia actúe como tiene que actuar. Eso sería lo ideal. Claro, sí. Yo quiero decir que básicamente, o sea, perdón, pero el argumento que estás haciendo es un argumento pro-Batman, básicamente. El scratch es justicia por mano propia. O sea, el scratch es agarrar y decir, mira, como la ley no me gusta cómo funciona, porque tarda demasiado tiempo y la verdad que hace cualquiera, yo voy a ir y le voy a cagar la vida al tipo ese. El scratch es ausencia del Estado, básicamente. El scratch es justicia por mano propia. Y la justicia por mano propia está mal. ¿Y cuál es tu teoría de por qué sucede eso? Tengo que partir de esa base, porque si no lo funcionamos en general, me voy y me cago a piña con mi vecino. ¿No lo ponen voluntad o qué pasa? Claro, es tu pensamiento, vean. Es que no se puede, a ver, nuestra base como de sociedad funciona en los tres poderes del Estado, en la justicia, en el legislativo y en el ejecutivo y bla, bla, bla. Y si nosotros no podemos anteponer un organismo que existe a nuestra forma de pensar, a lo que nosotros pensamos que es urgente para nosotros, que obviamente todos tenemos problemas y todos pensamos que nuestros problemas son los más importantes, si no podemos someternos al sistema de justicia que existe, tendremos que pensar cómo mejoramos ese sistema de justicia. Se han perdido una final y empecéis que ya también han perdido una final. O sea, llegar a la final lo han conseguido. Por el lado, por el lado. ¿Entendés qué es lo que hay? Pero aún queda por demostrar que un equipo petrolero de esos pueda ganar la Champions, ¿sí? Abramovich hizo que su Chelsea gane la Champions dos veces. Pero claro, ese no es un petrolero, creo. Y bueno, las feministas nos quedamos ahí en el molde. Tenemos que hacer algo, y algo para cambiar esa realidad. Por algo las leyes están para modificarse también. Pero muchas de las mujeres que denuncian en las redes sociales que han sido víctimas de la violencia, por ejemplo, por parte de sus exparejas, que como te dije es el mayor porcentaje, o parejas actuales, lo hacen porque temen por su vida. Entonces, si vos decís, ok, coincido en que hay que reformar la justicia, que el escrache está a mato, hasta acá, bien. Pero muchas de esas mujeres, ante la inacción, ¿sabes qué hace que te dan un botón de espanto? Sí, sí, que no sirve para nada. Son medidas de mierda, no hacen una medida buena, ¿eh? Muy, muy puntuales. Pero entonces, muchas de esas mujeres terminan denunciando en las redes, terminan visibilizando todo lo que tienen a mano. Porque tiene su tiempo de su vida, porque el extra percibe con el auto y las puede prender fuego en cualquier lugar. Yo te pregunto a vos, ¿qué opinás de eso? Vos no denunciás un abuso, no tenés que señalar el culpable, que el Estado ya te da un suicidio. ¿Sabías eso? Sí. Bien. Además de eso, ¿sí? Como está la ceremonia actualmente, no vas a tener ningún tipo de consecuencia legal, incluso si denuncias a alguien que es inocente. Pero las ganas. ¿Cuántos casos conocemos? ¿No te parece que eso queríamos? Pero para que exista... Para sacar una ventaja, por ejemplo, en caso de divorcio o querer cagarle a alguien. Para que exista una condena a la persona que hace una falsa acusación, que si ves las estadísticas son mínimas, pero en el caso de que sea así, tiene que existir una contrademanda. Las estadísticas de falsa acusaciónes yo también tendría que meter a las que, por ejemplo, no se dan una explicación y quedó ganada. No, no. Pero tiene que hacer, por ejemplo, yo te acuso a vos y comprobás que es falso. Vos, para que a mí me condenen, tienes que haber una contradenuncia de falso testimonio, porque tiene otra tipificación de falso testimonio. Pero vos tenés que hacer la contradenuncia. Entonces, decirle a esas personas que comprueban que les dan un falso testimonio, que hagan la denuncia por el falso testimonio. Ahora, yo te pregunto, yo era una mina, diciendo que yo soy un violín, que yo la violinice, lo digo así a la palabra por cuestiones de censura en internet, ¿sí? Sí, 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 no sabés las palabras que nos tenemos que inventar. Ponele que yo le hice la violinización, porque encontramos todo el ejercicio. No, ella me acusó de violinizarla, ¿no es cierto? Un cello le hizo. Y yo, yo, y le hice un cello. Yo, ella me acusó de violinizarla. Entonces, yo agarré y comprobé que era falso. Y esa chica te cae a vos y te dice, che, aquel, la justicia, está fallando a su favor. Y vos estás en hashtag yo le creo. ¿No notás que hay un loop infinito donde...? Bueno, pasa que también, obviamente que es muy difícil, porque vos estás de un lado, y tu ideología por ahí supe que atraviesa un corazoncito, pero también es que las feministas no somos estúpidas, digamos. O sea, no es solamente decir... Yo entiendo el punto que ustedes dicen, bueno, hay una página de Instagram feminista, el tamborcito feminista, y yo le mando un mensaje privado y lo publica. Bueno, probablemente que tendrá esa página. A nosotras nos ha pasado que nos están hablando un montón de personas para hacer las denuncias de abuso, y nosotras hemos investigado, hemos buscado, hemos corroborado, hemos visto la causa. O sea, yo entiendo que hay gente que es así, pero bueno, hay gente que no es así. Ivana, una pregunta. Ponle que a vos te llega una denuncia, y vos investigás y te das cuenta que es falsa. ¿Vos saldrías con la misma voz a decir, esta mujer no le crean porque es falso? Bueno, primero, si no concluyó en el juicio, no sabemos si es falso o no. No, vos te hiciste la mediación y te das cuenta que es falso. Eso no concluyó en el juicio nada. ¿Cómo? Pero al hombre sí lo crachan y sin conclusión en el juicio. Bueno, por eso, porque vos te pitás de este lado de creerle a la persona. No, 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 si es un tipo que abusó de una mujer y la mujer no tiene las herramientas para hablar, acá hay una persona que está haciendo algo que está mal. Y vos está, no sé, me parece bien que si esa es la herramienta que vos tenés para ayudar a esa persona, que vaya y la ayude como puede. Ahora, y vos te das cuenta que acá hay una persona que está haciendo algo que está mal, que es la persona que está acusando. Y está haciendo algo mal, porque está acusando y vos sabés que está mal. No te corresponde también de la misma forma salir y decir, esta acusación es falsa. No le den bola a esta mujer porque esta acusación es falsa. Por supuesto que lo haría, porque de esa manera protejo a las víctimas reales. Y dejo que dejen de tirar por el suelo al feminismo. No, no, no me pasó, pero si pasaste. No te pasó nunca. ¿Sabés por qué lo haría? Todas las denuncias fueron verdaderas. ¿Sabés por qué lo haría? Porque esa gente que miente o que lo hace maliciosamente, tira por abajo toda la luz del feminismo, porque no puede ser que ponele una denuncia falsa de 10, una denuncia falsa, y no es verdadero sentado en la paz que en las nuevas verdaderas. Por ejemplo, en el caso de Lucio, ustedes condenan a la madre. A ustedes les parece que las madres son una hija de puta, tienen que estar encerradas por vida. Pero olvidate. Sin embargo, yo no vi que se hayan quejado muchas organizaciones de la poca pena que le dieron. No, se le dieron perpetua. ¿Dieron perpetua a la madre Lucio? ¿Dieron perpetua a las dos? Bueno, bien hecho. Ustedes sí denunciarían a alguien, si ustedes llegan a la conclusión, por medio de investigaciones o de saber, digamos, llegan a la conclusión de que una denuncia es falsa, ustedes denunciarían a la denunciante. Pero vuelvo a lo mismo. Pero vuelvo a lo mismo. Las personas no somos exclusivas. ¿Hay algún caso de que haya pasado eso? O sea, de que se comprobó que la denuncia era falsa. No, de que alguna, ¿conocés algún caso de alguna feminista que salió a decir esta al final era una mentirosa? No, no, no sé. Tendría que leer más de lo que leo. Pero no, pero si vos me preguntás a mí, sí, porque es una forma de proteger a las víctimas reales. A ver, acá y acá es, lo que tenemos que cuidar es a las chicas que sufrieron abuso, violación, acoso. por supuesto que saldría. No, no, te vuelvo a decir lo mismo que al comienzo del video. El feminismo no viene a decir que las mujeres somos todas buenas y que se mata. No, no, no. Me gusta algo que me tiraste, Iván, que me parece bueno, que es una cosa que nosotros siempre caemos y nos peleamos. Porque, bueno, esto es muy boca arriba, como dijo Juan Pablo, que es el tema de los feminismos. Yo lo escucho hablar mucho así porque es como, no, pero esta feminista es una verga y nosotros hacemos las cosas bien. entre tal los feminismos, hasta la que caga la iglesia, en Argentina no sé cómo será, porque en España vas directo al calabozo. y el resto es un buen feminismo. Pero yo no dije esto, que los feminismos... no, 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 no te lo adjudicabas, tranquila, tranquila. ok, ok. Te quería preguntar, ¿qué opinas de eso? ¿Debería juzgarse el movimiento por, por ejemplo, las más estúpidas en la marcha? Mira, no, como tú, no, 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 como tú, movimiento social, ¿cómo que no? entrar y cargar una iglesia me parece estúpido. Bueno, yo te entro, yo te entro a un, a un, a una, yo qué sé, a una organización, una ONG que ayuda a las mujeres golpeadas. Voy al medio de una vez y me echo un cago, ¿te parece que no soy un estúpido? Además es un montón. ¿Qué quiero que te diga? ¿Qué pasa si mañana hay una marcha feminista ahí en La Rioja en donde viven ustedes y te pintan un machete al machote en la puerta de tu casa? Y te prende en fuego tu auto ya que estamos. Sí, ¿tú vos no? ¿Tú vos no? Entonces yo te pregunto, ¿está bien juzgar el movimiento? Por ejemplo, las que cagaron a la iglesia, que yo vi que no, no hiciste cara de me molesta particularmente. No, pasa que, siempre hay como, siempre hay un beso de que cualquier momento. Tienes un pañal también. Y a nosotras nos duelen más las mujeres empaladas que las iglesias cagadas, ¿no? Pero no tiene una cosa que ver con la otra. Pero son mutuamente excluyentes. O sea, son cosas que, si cagamos todas las iglesias que se cagaron a la iglesia, entonces no empalaron a una mujer. Es cagaron a un femicidio. No, no, no. Entonces, no, no. Todo el movimiento social, ahora estamos hablando del feminismo, tiene ciertas acciones simbólicas. Habría que preguntarle a esas chicas que hacen esto, ¿qué de simbólico tiene para ellas esto? Yo no lo hago. Pero lo bancás. Pero no juzgo a las compañeras. No juzgo. Pero es un crimen eso. No. Más allá de un crimen, es una juzga de perpeto. Algo identitario y un montón de gente que tiene una religión. Pero, Leonardo, eso jamás va a pasar aquí. Bueno, vamos a escuchar ese sujeto en mi canal. Sociales, como están compuestas por personas, dentro de este momento social o de ideología, hay distintos tipos de personas que viven en ideología con distintos niveles de fanatismo. Lo mismo pasa, lo mismo pasa por ejemplo en el mundo. Hay gente que va y te prende fuego, y hay gente que en la casa te queda tomando cervecita viendo el partido con los hijos. Y no hay nadie que cuestione eso. Lo mismo pasa en la religión también, que hay uno más de gotos que otro, que se golpea en el pecho y todo lo demás. Hay otros que no, que simplemente desde afuera. Ya no te pregunté si hay diversidad. Yo sé que hay diversidad. Hay gente de todos los colores y las alturas. Mi pregunta es, si te parece bien que hagan eso. No juzgo, repito. No sería mi forma de hacerlo. Vos estarías tomando un daikiri ahí mirando y diciendo, qué terrible lo que está pasando en esa iglesia. Mirá a Sincha de vuelta y me haces así. Sincha, no es así. Está mal eso. No festejes lo que estoy diciendo. O sea, a ver, hay una cosa que no me queda claro. A ver, quemar propiedad privada no está bien nunca. Digo, ¿no? Quemar del auto a alguien no está bien. Las iglesias no son privadas. Las iglesias son privadas. ¿Cómo que no? Las iglesias son privadas, querida. Las iglesias no son. Piensa que las iglesias son públicas del Estado, como en Arabia Saudita. No, vos sabés que lo que tiene la religión católica es una excepción de impuestos y también lo tienen las otras religiones. O sea, pero bueno, al margen, Dios mío. Yo no soy católico, a mí me importa tres chotas lo que le pasa a la iglesia también. Ahora, lo que no me gusta es, por ejemplo, por ejemplo, si nosotros pretendemos que en algún momento... Piensa que Argentina es un Estado en la República Católica Argentina. Tendríamos que cuidar las iglesias como las cuidan, no sé, como se cuida en Notre Dame. Igual me equivoco, ¿eh, chicos? Porque somos unos monos incivilizados, ¿viste? En Argentina hay separación entre iglesia y Estado, Son unos monos incivilizados también. Perdón. Y para mí ser un mono incivilizado no está bien, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? A mi criterio. Monas, orangutanas. Sí, monas. Sí, 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 sí. Y la mona se ha visto a ese edad. Hasta todavía más predito. Mona se queda. Sí, sí, un chimpancé. Sí, pero no se hacen igual, yo hablo de Argentina. Con Cintia, con Cintia teníamos orangutanas porque medimos un metro ochenta. ¿un metro ochenta? ¿Y cómo? Una pregunta, una pregunta. ¿Las mujeres tienen un tema con la altura? O sea, ¿ustedes no saldrían con flacos que son más bellicos que ustedes? Claro, ustedes están en la caca, porque las dos mil metros ochenta. Estuve quince años de novia con un chico que era un poquito más bajito que yo, así que... Y lo dejaste por enano. Claro, lo dejé por enano. Lo dejaste en un lugar y no lo volviste a encontrar. Perdón en dónde lo dejaste. Así que cero drama con la altura, cero drama. A mí, todos mis novios arreglaron mucho más. Fueron más... Están muy bien como para que se mantengan solas. Y conociendo hombres en mi vida de soltera. Pero me refiero que no son del Estado, no son estatales, no son públicas, como esta decía. Es propiedad privada, es de alguien. El terreno, el edificio, etcétera, eso es de alguien. Como el chico del mercado. Eso no es como la agencia tributaria. Es que en Estados Unidos es igual. ¿Cómo va a ser la iglesia del Estado? Vivimos en Occidente, eso no lo hacemos en Occidente ya. Vos podés elegir entre un hombre alto y uno en alto. Claro, eso es lo que estoy preguntando. Sí, depende, pero no depende solo de la altura. Los dos son iguales. Eso es cosa de República Islámica. En el mundo. En todo, esto es un caso extraño, la ciencia lo está investigando. Son absolutamente igual en todo. Excepto el hecho de que uno mide un metro 90 y el otro mide un metro 70. Bueno, les mando un PDF con instrucciones compitan. Ah, mirad, ese PDF, interesante. ¿Qué te dirías? Del Papa, sí. Claro, es que exacto, es que estaríamos como en la edad de mi vida que me encuentre Europa Medieval. El Papa aquí dueño de todos nosotros. Como cuando España y Portugal le tienen que pedir permiso al Papa para repartirse las tierras en América y cosas así. Cuando el presidente de España era el Papa básicamente, exacto, en el mundo del Vaticano. Tenía más poder ese cabrón que los reyes de España. Hacernos trabajar para ella y ver cuál es mejor esclavo para quedarse con ella. terrible. ¿Qué es esto? Claro, me arroyo machista lo de sus hijos. ¿Qué es esto? Tiene que pasar siete desafíos. No, estamos desconstruyendo. ¿Pero qué es esto? Otra pregunta, para conseguir algo, qué sé. Para ustedes, a ver, yo sé que esto es una división que hay en el feminismo. Una división que hay en el feminismo. Para ustedes, las mujeres trans son mujeres o no? Tienen que estar protegidas por el feminismo o no? Sí, de hecho, el feminismo hace mucho y viene abrazando a la causa. Bien, entonces las mujeres trans son mujeres. El feminismo no es un movimiento homogéneo. Y una lesbiana que no quiere estar con trans entonces una... ¿Verdad tú, feminismo? ¿No? No. ¿No quieres? Si yo no quiero estar con una mujer trans, no soy trans. ¿Sabes? Siempre y cuando no la discrimines, digamos, la insulto, yo elijo esto. Por definición, si no quieres estar con ella por ser trans, la estás discriminando. No tengo que llamar para el fútbol 5. No, no, boludo. Otra invasión. Venga, vente, ven para acá. No, te cancelate, te cancelate. Bueno, está bien. Ahí, escuchá. Esa botones la llegó tardísima. Tiene su autocancelación. Viene con cancelación incluida. No sé, además que te hace pensar que un hombre juega bien al fútbol, o sea, también. Me hace pensar que son mejores la verdad es que no tengo idea, ¿por qué piensas eso? Perdón, y usted dice el fútbol de construido. ¿Se dice que tiene a fútbol, jugó contra chicos de 14 años, chico de 14 años, chico de 14 años, y nada. Bueno, se juegan mejor al fútbol, técnicamente. Claro, porque han tenido por ahí más oportunidades. Y sí. Ah, está bien, no sé cómo dijiste, no sé qué me hace pensar. Ah, perdón, me estábamos hablando de trans, me estábamos al tío con cualquiera, tenemos razón, estábamos hablando del trans, capaz que el trans no juega bien al fútbol, no sé, mala mía. ¿Y ustedes creen que deberían acceder a todos los mismos derechos que una mujer porque son mujeres? No, y capaz que Juan Pablo tampoco juega bien al fútbol, no sé, yo lo sé que le voy a jugar bien. Claro, por eso te decía, por eso te decía. Estamos delante de la computadora con un micrófono, claramente deporte. Claro que él no va a jugar bien al fútbol como Messi, o sea, qué mal argumenta, en qué tramposas son, que de verdad, oh, qué gente de más mala fe. Un deporte me ve y sale corriendo. Y el peor que yo. Con esta vas a hablar en serio. ¡No! 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 ¡Entre el boss! ¡Entre el boss! ¡Entre el boss al boss sin la hoguera! ¡Qué fey! No es un beneficio sin derecho. Ahora hay que ganarle sí o sí. Bueno, a ver, ¿por qué no es un beneficio? La jubilación, no es un derecho. Para jubilarse es un derecho. No, no, no. Perdón. ¿Un derecho? ¿No es igual a todos? ¿Por qué no deberíamos todos jubilarse a la madera? Vamos, vamos, vamos a la primera. Debe haber, repito, cuando se hacen las leyes, hay estudios sociales, psicológicos y demás, que por algo hay una ley que salió y dijo que las mujeres se jubilen por 30 años de aporte, etcétera. Ese mismo argumento, yo te puedo decir que la ley funciona re bien y que ninguna feminista debería hacer una denuncia falsa porque, bueno, algo debe ser, ¿no? Por alguna razón esto es legal o la gente lo hace, no sé. No es lo mismo. Bueno, pero es diferente, es diferente. No, no, no. No me juegues una carta y después la quieres jugar en ese caso que no tiene contexto. A ver, la mujer vive más que loco. Estamos de acuerdo. Ajá. No, sí. En general, ahí es de estadística. Desconozco las estadísticas. Vos decís y las viste te creen. Hashtag creemos. Estadísticamente, la mujer vive más que loco. ¿Bien? Bueno, sí, sí. Julián. La mujer vive más que loco. Bárbaro. Sin embargo, se jubilan. Sobre todo, si la mujer se llama Mita Legrana. No, esa vive más que todo. Así que yo te pregunto, para vos, ¿no deberían jubilarse ahí madres y por lo que el hombre tendría que trabajar más años para pagar la jubilación de la mujer? Y bueno, salen a los hombres a protestar y a ver si cambian las leyes. Entonces, para vos es injusto. Y el error está en que no nos quejamos. No, no. Si vos percibís una injusticia y considerás que debería ser así, me parece perfecto que se salga hasta la calle. Eso se llama, a ver, eso se llama gambetearme la pregunta. Me va a matar. Bueno, chicos, pero nosotros como feministas no vamos a salir a pelear por los derechos del hombre. O sea, ustedes hagan un... Y bueno. Pensé que pelearan por la igualdad, no por los beneficios de las mujeres. Claro, no era la igualdad. Bueno, no había dicho que feministas no era la igualdad. Y nos jubilamos todos en la misma cantidad de años, pero... O sea, no se están pidiendo que nosotras hagamos todo, no, chicos. No es necesario que vengan las marchas por nuestra jubilación, que las llevamos a nosotros. Tipito, una cosa, para, ¿Qué hace falta para ser mujer? ¿Es auto-percibirse nomás, como dicen, o hace falta algo más? Yo creo que lo pones como en un sentido muy banal la auto-percepción o el descubrirse la identidad de género. No es que un día te despertás y decís... Puta madre. Hay mucha connotación social, hay muchas cosas en contra, por más de que vos digas que no, que ahora hay una ley, que... Bueno, yo entiendo, pero es un proceso muy difícil el auto-percibirse o ir en contra de lo que la sociedad espera por la asignación de los efectos biológicos. Dando vueltas, boludo. sin mi auto-percepción. O sea, ustedes van a creer en mi auto-percepción, suponiendo que yo diga que me auto-percibo de tal o cual forma. O sea, ¿qué me impide a mí auto-percibirme mujer para jubilarme a los 60 años? Mucho más fácil que armar marcha para que los hombres y las mujeres se jubilen a la misma edad. No, nada más fácil volver a una mujer y que ustedes nos defiendan. Bueno, está bien. Si vos te sentís cómodo como mujer... Es más, me violó, ¿verdad? ¿Para qué eres feminista si aceptas que me puedo auto-percibir como mujer? ¿Se puede vivir con semejante disenancia cognitiva? Está bien. No, no me parece mal. No entiendo. No me cabe en la mente cómo alguien puede ser tan estúpido, de verdad. No existen los géneros, entonces, ¿por qué eres feminista? Pregunto, ¿eh? No sé, no me cuadra algo aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No está bien? Uno, ¿y cuántos más? ¿Qué tal? ¿está bien? No, no digo que esté bien. Él me está preguntando a mí. Pues, en teoría, sí puedes. Si hay un hombre que se auto-percibe como mujer, un hombre biológico, que se auto-percibe, ¿está bien? No, no sé, no sé qué querés que te diga. Está mal, tiene que pasar por un examen psicológico, no, 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 pero el privilegio que ustedes consiguieron, ¿sí? ¿no les parece una forrada? Pero eso sería auto-percibirse como mujer, ya dejaría de ser hombre, ¿o no estamos hablando de eso? de lo que me lleva a la pregunta es millón. ¿Qué es una mujer? ¿Sabes que la gente puede mentir, ¿Ah? Sí, obvio, podemos mentir, absolutamente todo, podemos mentir, obvio. ¡Noooo! ¿Qué tiene abajo una lucha por alguien que miente, una persona que miente? Una lucha que lleva a alguien. A cualquiera de las dos, ¿qué es una mujer entonces? ¿Una mujer? No sé, no sé cómo es que eres. Bueno, ustedes dos son mujeres, ¿cómo aguantas hablar con esta tipa? ¿Qué es una mujer? No sé, no sé, no sé, no sé, para otra persona es otro, y bueno. No sabe. Es un concepto. Sí. ¿Vos querés que nos vamos para el lado TERF, no? No, 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 de hecho si fueran TERF, nos estarían tirando con algo, o hubiesen picado en lo del trans, claramente, no, acá no, TERF no son, eso está clarísimo. Sí, está clarísimo. Son más tontas que TERF, pero bueno. Divide mucho. Creo que divide mucho, pero perfecto. Todo bien con la que cae a iglesia, pero con la TERF no, hasta ahí llego, digamos. A la línea hay que poner a un lado. Pero no me dejaste terminar. Dale. Siento que divide, pero que está bien, que cada una siente el feminismo, por ejemplo, en el caso de las TERF, solo apoyan o contienen a las mujeres biológicas, que básicamente es el origen de este TOI. Y ya que, o sea, no voy a juzgar a cómo cada una vive el feminismo. Yo hay cosas que no comparto, pero no por eso desacredito. Claro, pero Ivana, por la misma razón que me dijiste, si viene alguien y hace una denuncia falsa, está en mi trabajo y es mi deber exponerla, porque la realidad es que esto arruina el movimiento. ¿Por qué esa regla no se aplica con las otras que quizás también arruina el movimiento? ¿Por qué son distintos tipos de feminismo? Cuando decimos... ¿Sí te estás bien? Sí te quedó confinada así. Es impresionante. Se me fue la pantalla. Se me fue la pantalla. Podés salir y entrar si te quedás descongelada, pero la expresión igual es como... Ahí está. Cuando decimos los feminismos, hablamos de las distintas variantes. Feminismo radical, feminismo depresionista, feminismo negro, pero también hay un feminismo terf, hay un feminismo trans, hay distintos tipos de feminismo. Ahora, yo por ahí, por ejemplo, una de las discusiones que nosotros también abordamos en el programa es que hay feministas que están a favor de la prostitución como trabajo legal, que esté normado, y hay feministas que piensan que eso no es un trabajo porque no es realmente un elito y son abolicionistas. ¿Qué son? Nosotros estamos más por el lado del abolicionismo. No me sorprende. Es que son calcadas a las de España, calcadas. No piensen por sí solas, es el PAC. Es el PAC. Las que son transfeministas también son abolicionistas. No es solamente colvena. Eso está bien. Hacer plata con tu cuerpo. Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Cómo vive? Si esa mujer cargara bolsas en el puerto, también estaría usando su cuerpo. ¿Por qué no está bien y que tenga sexo o no? No, es distinto. Te pregunto, ¿no? No, no, no. A ver. Es diferente. No, es diferente. Es diferente. Para la mayoría de los trabajos... El multiverso del feminismo, sí, básicamente. Sí, pero es diferente. Me intentaba hacer un como a mi compañero así. Sí, sí, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Y ahí en plan, ¿por qué no se registra? WTF. Me falta una grande. Mejor que falta una grande que una pequeña. No homo. Pero eso no quiere decir que no respete o no acompañe a la mujer que decida que la prostitución sea un trabajo formal. O sea, no es que... Que ya me veía naico haciendo un chiste de esos. No, no. Respeto la elección. Tú me preguntas cuál mi pensamiento es este. Pero sigue con una mujer. Nosotros hemos entrevistado a Jorgino Orellano, que es una de las principales de la Fundación Amar. Creo que... No recuerdo el nombre de la Fundación, que es una de las militantes porque la prostitución sea un trabajo legal, legalizado, con normales. Sí, con todo. Como cualquier otro trabajo. Tres ataques de eléctricos seguidos. ¿Vale? ¿En serio? ¿En serio? Estás cayendo el feminismo. No, esa es tu postura y tú vas avanzar en eso en este apoyo. Ahora, yo creo que eso no está de todo bien, pero no voy a juzgar a la compañera o a la mujer o a quien sea que ejerza la prostitución. No le voy a decir que es una mala voz de tristeza. No, para mí no. Para mí no está voz porque tiene que ver... Hay que estudiar las condiciones puntuales de cada mujer. No ser tan generalista. Es muy difícil porque hay mujeres que tienen la capacidad de elegir y decir voy a trabajar de esto. Pero hay otras mujeres que terminan cayendo... Yo he leído de todo sobre este tema. Hay gente que lo hace porque le dan borbo hacerlo. No necesitan el dinero. Le dan borbo ser escort. Concha, claro. Pero lo están haciendo porque muchas veces no les queda otra. Entonces deberíamos que están haciendo... ¿Qué es Oni F? ¿Olyphant? Sí. ¿Sí? Ahí sí. Pero eso no... Esa es la prueba de restitución. No hay un control. Claro, el debate es ¿Olyphant es prostitución? Claro, no hay un control en esas páginas. O sea... Es... Sí, es súper... O sea, es raro, digamos. Supuestamente uno lo hace por voluntad propia pero... ¿Hasta qué punto sabés que alguien lo hace por voluntad propia y no es... Lo mismo que... Lo mismo que es el tipo de... Está matado. Estaba en una parte de Rusia donde un montón de tipos se encargaban de juntar un montón de mujeres les sacaban un montón de fotos y después manejaban los perfiles diciendo que eran esas mujeres en Oni F. La grande edad es de moral. Para darte la razón... Por ahí se quedó. Así que... Partiendo desde eso. ¿Qué opinas de Oni F? Este va a quedar. ¿Qué opinas? No, a mí me parece... Bien, digamos, que cada una, como decía Ivana, tenga la libertad de elegir y de exponer su cuerpo... Y hacer lo que quiera con su cuerpo siempre y cuando... lo decida cada persona. No, 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 no me parece mal. Y ahora, la verdad es que... deberían estar desacuerdos topónicamente, ¿no? La edad es que... Últimamente hay que ver un debate nuevo que me parece súper perverso que tengo alguna menor. ¿Sí? En un menor. Que dice que está de acuerdo con estar con una persona mayor debe... Está todo bien porque... de ahí... 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 Menor de 18 años. Sí, oye... Menor de 18 años. Bueno, no, para mí... si es menor de 18 años... es abuso. Es automático, no importa qué consentimiento. Y no, para mí, sí. Si vos sabés que hay una rama del feminismo que defiende eso, ¿también es defendible o eso ya es un límite que no nos vamos a tocar? No, porque tiene que ver con menores de edad. O sea, si bien no estamos hablando de niños, pero estamos hablando de adolescentes. Para mí es... Sí, porque tiene que ver con otras cuestiones más que la edad. Viste que a veces nos ha pasado a nosotros cuando somos chicas y parecés muy madura por otra edad. La persona más grande... Es una red flaca, digamos. Claro. El tipo más grande tiene otra... O la mujer, cualquiera de los dos, que tiene otras herramientas en la materia del habla, cognitivo y demás. Para mí es... O sea, no... Más allá del consentimiento. Para mí es... Estoy obligado porque nos ven también de España a ser campeón. Y porque además Irene Montero está de acuerdo con lo que nosotros cuatro está de acuerdo con que haya amor libre en la mismaancia y eso me parece una cosa súper perversa. Pero allá está la ley de solo si... ¿La ubican? No. Comenta. La ley de solo si es que fue impulsada por el periódico de la España dice que si vos no dijiste expresamente que sí se puede denunciar por relación sexual por ejemplo a la otra persona de... ¿Literal? No, ¿Tiene la literal? No, 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 joder, hay gente en el chat que me pueden corregir, pero, pero, sí, la ley de solo si es sí es sí, es eso. si no, no, debería leerla para darte una opinión certera, lo que sí sé es que no es no. Ah, le cambiamos la tortilla. Todo aquello que no es sí es no, pero si es... no se está de acuerdo porque si no hay un expreso sí claro, ahí está el problema, que si hay un expreso sí entonces no. Bueno, pero debería leer esto que vos me decís para... Acá me dicen que sí, acá me dicen literalmente que el de España que está viendo la vez. Un saludo. Me dicen que sí, literalmente es así. Si la persona al otro día me dice yo, a mí me violaron porque no dije sí, entonces yo está, es monármico. Bueno, puede estar bajo los efectos del alcohol y la droga porque supongo que hay un protocolo detrás de todo. Viste que está el caso Palermo que fue terrible y todo lo demás ahora hay un debate no vi que en el caso Palermo. De la violación en grupo. Sí, ese mismo. No voy a entrar en el caso para no apuntar porque me parece que no terminamos más. Pero vaya a eso. Si el tipo y la mina están borrachas, ¿no piensan de que hoy en día hay como una gente entendida de que el tipo siempre abusa pero la mina no? Porque si ella está borracho porque el tipo está borracho. ¿Qué está pasando? No veo nada. ¿Se entiende? Vos vas y te contás estás borracho pero tú con el tipo está borracho. ¿Sí? Sí. Hay un montón de gente tipificando eso como un abuso. Es horrible el boss fight. No conocí ningún caso de un varón que denuncie un abuso. No conocí. Ah, bien, entonces porque no denunciaron el abuso pero no quiere decir que no pase. No, no. El consentimiento debe ser de ambas partes. Que hay una parte que no quiere y la otra la fuerza es un abuso. No importa quién sea el que ejerce ese abuso. No quiere. No, claro, en este caso se sabe porque las mujeres denuncian. Los hombres no denuncian por este mismo sistema patriarcal, ¿no? Que hay, que hay, ¿cómo un hombre va a denunciar que fue abusado? ¿Me entiendes? Pero no quiere decir que sea más grave de un lado o del otro, ¿no? Al contrario, estoy diciendo que denuncien. Muchachos, no se callen. Bueno, yo por lo menos si ustedes nos tienen alguna pregunta o nos quieren poner contra la pared en algo yo, acuerden que acá bancamos bancamos del otro lado. Así que si querés sentirte libre de tirarme con algo o tirar tranquilo. de hecho, nosotras estamos con mucho cagazo. Ah, porque cuando me habla Juan Pablo y dice nosotros somos dos personas que estamos en contra de la feminista. Ah, pero Winnie. No, yo no digo eso. Eso está, bueno, como Winnie te estás mintiendo. Es que no estamos a favor del feminismo o algo así. Está el chat. Sí, está en tu pantalla. Bueno, a diferencia de tuyo yo me voy a buenas pruebas. Ay, bueno. Uh, está picante esto. Generalmente tenemos posturas críticas contra el feminismo. Eso es verdad. Contra el feminismo. No nos gusta invitar feministas razonables para intercambiar opiniones de forma civilizada. Eso dije yo. Yo recuerdo. ¿Y para qué se hacen feministas razonables? Sí, es más, le contesté y le puse gracias por considerarnos razonables. Bien, muy bien. Sí, eso también es cierto. ¿Qué les da miedo? Investigamos. Cuando las encarrilé un poco te empiezan a decir la verdad, ¿viste? Exactamente. No, no sabe con qué se va a encontrar más allá de lo que una pueda googlear. Googlear. Nosotras, como te digo, siempre tratamos de ver un feminismo informativo. Aún así, como habrán visto y muchas veces no tenemos todas las respuestas porque no somos de libro gordo de PTC, somos dos personas feministas, nada más. Y seguramente en ciertas de las districciones no estuvimos a la altura o respondimos lo que pensíamos, pero ¿cómo se tratamos de ser nosotros? Claro, no sé qué tal de la que podemos estar, igual ellos también están marcando una opinión, calculo. Pero... Sí, sí, porque no, eso le digo a Ibu, por eso, digo, no sé qué tal le digo a la altura. Claro, por eso. y segundo, sí, va a ser un shit. Los comentarios no les van a gustar, entiendan que van a estar en mi canal donde ya hay un público que es mío, por lo tanto, van a contarle con ustedes. Eso pasa siempre, eso me pasa a mí cuando yo entro a sitios como feminista y pongo para mí esto es una boludez y me come a la cabeza. Está acá. Siempre doy argumentos iguales porque es la boludez, pero sí, está claro de que yo entiendo que tienen espacio aquí. Pero... sí, totalmente y es como decimos con Ibu, decimos que somos feministas y ya recibimos el ataque. Lo mismo le debe pasar a ustedes. Sí, 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 igual yo ya, ya está, me llame. Sí, no, ¿nos puedes leer algunos de los comentarios? Ah, esto es el chat, los comentarios más interesantes van a estar cuando estoy subiendo a YouTube. Ah, bueno, ¿y en el chat qué dicen? No, en el chat otro día no, te creo que me haya agarrado, no te creo, no. Hay algo muy interesante de la ley trans se los comento así por arriba y es que la persona que se cambia de género lo hace solamente identificándose como no se le que se haga ningún poder de intervención de nada. Pero, empieza a gozar de los privilegios de su nuevo género, ¿sí? Una vez que ya legalmente dijo yo soy este género. Pero bueno, GG. ¿Por qué es importante eso? Porque un tipo, por ejemplo, usa una mía y después dice me identifico como mía y no es violencia de género, es como así, pará, pará, pará. Primero tenés que ir al registro civil, cambiarte y después sí, te perdonamos. Eso es lo que cambió. y van y se cambian. Y van y al registro civil se cambian. O sea, eso es lo que cambió así como dato interesante. Después, bueno, hay cosas que son medio raras, que para mí no están muy bien pensadas, pero bueno, eso sí como dato interesante, pero no creo que esté al tanto la ley trans de España. Usted está metida en el mundo de socialismo, capitalismo, yo soy socialista, no soy socialista. Todavía no, no sé cuánto queda. Hemos hecho ya cuántos jefes, campanio, estás el cuarto jefe que me venzo en este directo. Y no, 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 pero no es lo mismo el kirchnerismo que el peronismo. ¿Son peronistas entonces, no son kirchneristas? No, no sé Cintia, no sé Cintia. Identifíquense, organícense. ¿Qué son cada una? A ver. Bueno, yo me identifico más con el peronismo. Ok. ¿Por qué razón no particularmente kirchnerismo? No es que no particularmente, el kirchnerismo nace del peronismo, ¿no? Se empezó a poner ese nombre por la pareja kirchnerista. Ellos eran, son peronistas, de hecho, defienden esa bandera. Pero, el peronismo es un patriarcado, categórico, bien marcado. Y vos sos peronista. Bueno, pero eso ha ido cambiando con los años. No. Si llegué a la hora perón, peronismo. Sí, está bien. Sacando a Cristina, la mayoría de los gobernadores y tipos con más... Es algo que yo nunca he entendido de Argentina. Pero que yo sea... ¿Por qué los de izquierda son peronistas? No quiere decir que no lo critique. Entiendo. Bien, bien me parece bien. No me gusta esa postura. No, no acepto todo lo que dicen. Es un podcast de Argentina, del tipito enojado. Están debatiendo con dos feministas por el 8M. Yo entiendo te has perdido la mayoría de debate de goles que es para flipar. Son iguales que las de España. Iguales, calcada. Que Argentina y España son el mismo país. ¿Y vos, Cintia? También como Ibu, soy peronista. Es increíble lo similares que somos. Kirchnerista a veces. Suerte que estamos en la Unión Europea, son diferencias. Menos mal que aquí no nos dejan imprimir nuestra propia moneda. El día que España no estén en la Unión Europea, es Argentina de Europa. De hecho, acá en La Rioja no la quieren mucho a Cristina. Pero a Menem sí. No la quieren mucho a Cristina. Y a Menem, a Saúl, a Carlos Saúl. Es que Menem es como el miquilo, ¿viste? Es una leyenda urbana. Y bueno, entonces, qué profundo que cale el patriarcado, ¿viste, tipito? Es como, hay gente que lo quiere y hay gente que no. Está dividido, pero Menem siempre va a ser como el recuerdo del político que nos puso en el mapa, para bien o para mal, pero ha sido la persona que puso en el mapa la GIO. Ok, acá me dicen... ¿Visitaron la pista de Anillaco? ¿Cómo? ¿Perdón? Yo iba a preguntar si visitaron la pista de Anillaco. Si existe, si es verdad. Sí, si existe. Starfield, ya tienes fecha y Xbox es una fiesta sin fin. Otro, otro que quieres hacer. Eh, Campaño y y Lemus quieren hacer. Ahora se acaba. por lo pronto, vamos a encontrar otro video para poner. No se termina acá, pero voy a saludar a la gente y les voy a agradecer a las dos por haber venido. Así que primero gracias a las dos por haber venido. Sí, sí, gracias, muchas gracias a las dos por haber venido. No voy a poner hasta hacer, eh, o sea, olvídense de eso. Eh, si quieren pongo a J. Bullen, los bellos de ese tipo son entretenidos por lo menos. 30 curiosidades acojonantes de God of War. Vamos a poner, eh, 30 curiosidades de Harry Potter. No, eso no me gusta. Analizando el odio recién a nivel de Extinction. Podemos poner eso. 30, ah, no, vamos a poner 30 curiosidades acojonantes de Sekiro. A ver, te aseguro que ni Goro sabe alguna de estas. Apojonantes de Sergio, el ninja de mi colegio. Sergio. Podemos usar el ninjutsu del titiritero en muchos minibots hasta en la zorrita de Jinsuke Satsu. ¿Quién es? Mi zorra. Yo muevo los hilos y él baila. ¿Es cierto? ¿Eres su zorra? Yo soy su zorra. Eso es. Pero también se lo podemos hacer a los Shichimen. Los Shichimen qué pesadilla de enemigo. porque le brillarán los ojos de la máscara sobre su hombro, revelando que ahí es donde realmente tienen su cabeza, justo en la máscara que... Este tipo al parecer antes trabajaba para Amanda, el Goro. Podemos hacer parry o desviar los ataques tantas males de los Shichimen si imbuimos la espada en confeti divino e incluso el Kamehameha. Es el elegido. ¿A dónde crees que vas? Renacrid. El confeti divino nos permite atacar a los enemigos que sean apariciones, ya que el papel con el que está hecho el confeti es creado con el agua del manantial y bendecido por los mismísimos dioses. Es por ello que cuando luchamos contra el decapitado bajo el agua no hace falta usar confeti ya que es vulnerable a nuestros ataques al estar sumergido en el mismo agua del manantial que se usa para bendecirlo. ¿Viste ese detalle? Ese detalle está guapo. Pero tened cuidado con que un decapitado no se haga nunca esto. Mira cómo está eso gente, papá. Sí. Ah, el ejercitado cuando te mete por el culo la mierda esa. Sí, campallo y lemos, ¿eh? La meca lo has confirmado los dos. ¿Pero qué cojones acabo de ver? Dios. Acaba de meterle todo el puño por el... a Sekiro. Mierda. Le ha arrancado la próstata. Lo que coge el decapitado es la shirikodama de Sekiro. Lo que hacían a sus víctimas los kapas les arrancaban la próstata y se la comía pues se creía que ahí era donde se alojaba el alma de un ser humano. Esa es ejecución es brutal. Me sorprende que le hayan dejado poner eso en el juego. Sons of the Forest es tan bueno que me da miedo pero no con amigos. ¿Conocen ustedes a este youtuber? Sons of the Forest va de que eres un tío que llegas a una isla masacras a la pobre gente que vive ahí le robas todas sus pertenencias y edificas estructuras para evitar que ellos se vuelvan contra ti por lo que sorpresivamente es literal el mejor simulador de ser español. The Forest es un juego ¡Oh! ¡Qué buena! Hay que repetir esa voy a dejar esta review de fondo a ver esa me ha gustado es buen chiste Sons of the Forest va de que eres un tío que llegas a una isla masacras a la pobre gente que vive ahí le robas todas sus pertenencias y edificas estructuras para evitar que ellos se vuelvan contra ti por lo que sorpresivamente es literal el mejor simulador de ser español. The Forest es un juego que me encanta la historia es la de un señor que tiene un residente de avión y raptan a su hijo del avión siniestrado en efecto es un secuestro de un siniestro es un juego muy importante ya que es el survival más conocido que hay después del Squid Games 2 del popular juego Roblox 2 y también es el más accesible tiene una corta de dificultad enviablada si no sabes lo que tienes que hacer pero es mucho más sencillo que por ejemplo Green Hell donde para fabricar un objeto curativo tienes que tener un posgrado en química y herbología además el lore y la historia de The Forest es mucho más complejo de lo que parece hay organizaciones malvadas personas que queriendo hacer el bien acaban condenando almas inocentes donde está la tabla de los cruces de la Champions no, no sé pero como va a haber tabla de cruces de Champions si eso es por sorteo Genius eso lo hacen por sorteo mira que eres un Genius Poser eso es con sorteo como ver tabla es tu primera vez viendo la Champions Poser distintos disponibles pero por lo que he visto al terminar el juego aún le debe faltar como mínimo un 40% de la historia por lo que que haya titanes es algo que a un indicador entender tabla como ver tablas y ya estar en cuartos de final tiene que haber sorteo y si el Real Madrid es posible que lo toque contra el Bayern Múnich me da un miedo que es que no puedo simplemente no puedo no sé si es por los bichos que hay sueltos por allí porque la sensación de indefensión es absoluta hasta que no consigues un arma en condiciones no sé si son las cuevas que me entra la claustrofobia no sé si son los murciélagos ¿qué murciélagos? esos pero este juego siempre tengo que jugarlo con amigos ojo he dicho amigos no claro con razón cuidado si ponéis el servidor abierto miércoles ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¿Veis? simulador de ser español el juego es una maravilla si tienes la suerte de poder moverlo tiene un aura muy única es alucinante ver como los rayos del sol se filtran entre los árboles y como los mueve el viento como de pronto te das cuenta de que las situaciones van pasando y de repente todo el mapa está cubierto de nieve y además es que te da la sensación de que puedes interactuar con este mundo y no se queda todo en un simple decorado hay muchísimo más luz lugares de interés más variados y hay más lore que en el primer juego tiene detallitos muy tontos pero a veces que le dan como mucho rollo al juego como que si enciendes fuego en un interior pues se va a activar el ascensor anti incendios cosa que tiene todo el sentido del mundo otro ejemplo que me encanta es que a cierto punto vas a desbloquear un lanzatirolinas y en vez de solo poder utilizarlo en lugares específicos puedes usarlo en cualquier punto del mapa esto abre una manera de moverse por el mundo completamente distinta porque te permite llegar al lugar en el Benfica o en el Milan estaría bien un Real Madrid en el Milan y en vez de rodear una montaña que te llevaría varios minutos aquí simplemente marcas un punto de entrada otro de salida y ya puedes seguir matando titanes de hecho si quieres maximizar la sensación de velocidad y ver como tu PC está a punto de explotar siempre puedes surfear por el mapa si, ajá en efecto me he quedado atascado y ahora voy a morir aquí en una brecha de espacio temporal y la nada más absoluta me va a consumir hasta el último sector de mi ser ah si lo he comentado muy por encima antes pero el juego a día de hoy está lleno de bugs no me he topado con nada que me haya obligado a reiniciar pero si y a veces son bastante molestos como el hecho de que cada vez que entres a una cueva los frames se quedan fuera pero a este punto creo que ya es algo de la propia saga el que haga esto las estructuras a veces hacen cosas raras y construir puede ser un auténtico peñazo ¿qué? otro tigre como usar la tirolina como transporte para los troncos pero cuidado porque desaparecen si no hay alguien cerca del otro extremo el sistema de construcción es muy básico y muy difícil de entender a la vez hay algunos elementos que los tienes que construir tú de forma manual y está bastante bien y otros en que ole tigre ole kelvin claine kelvin claine joder como me cuestan los putos tigres que asco me dan los tigres que te acompañan no se callan nunca y aquí lo único que te dirá kelvin es gracias con una sonrisa además no puede ni hablar ni escuchar ni siquiera puede luchar y está tonto entero pero eslo ahí relajado el juego en sí tiene momentos super únicos de primeras tienes un gps y en él aparecen varios lugares de interés y en estos lugares siempre hay un botín no te creo nada donde vas a encontrar los mejores objetos del juego o los que te ayudan a proseguir con la historia y donde estaba Kiki y Messi donde estaban no hay todas está en medio del mar así que lo primero que piensas es ¿qué es eso? tengo que saberlo ¿por qué? ¿por qué hay un punto ahí? así que te acercas divisas algo ahí en medio y dices bueno tampoco está tan lejos pero a la que estás a punto de llegar pero te armas de valor empiezas a dar y cuando llegas resulta que ahí está la pistola y creedme la pistola es muy importante porque aquí las armas de fuego son super poderosas en vuestro barrio no sé pero en el mío a esto se le llama buen diseño primero te llama la atención llegas se despierta la curiosidad te obliga a pensar cómo proceder y sobre todo cómo narices voy a volver a la orilla este mundo está lleno de peligros y da igual si estás en una cueva en el bosque o en la playa siempre puedes ser atacado por los indígenas o mutantes pero si el mejor de partido fue Sergio Ramos y sí ha mejorado muchísimo el combate desde la primera entrega no es que tengas muchas más armas y es mucho más importante ir bien equipado sino que los enemigos tienen diferentes patrones y te obliga a encarar cada uno de ellos de maneras distintas hay algunos que primero te observan desde la distancia y puede que ni te ataquen otros te persiguen hay algunos que se cubren y por supuesto están los que quieren derribar los muros y algo que me flipa es que han dotado a algunos de estos enemigos con emociones si matas a uno luego puedes ver como otros lloran su muerte por ejemplo o te piden clemencia para que no acabes con él no, no voy a compartir mi cuenta de Netflix contigo por mucho que me lo pidas el crafteo sigue siendo una parte fundamental del título para mí tiene menos opciones en general que el primer juego pero el inventario es fundamental para poder seguir adelante no solo puedes fabricar armas y objetos nuevos sino que también puedes modificar algunas de las armas del juego por ejemplo con accesorios que vayas a encontrar y las animaciones de crafteo son súper satisfactorias además al principio cuando crees algo nuevo el personaje lo hará lentamente pero si fabricas varias veces el mismo objeto cada vez lo hará más rápido porque el personaje representa que es más hábil y hasta más curtido y algo que recuerdo del primer forest que era un infierno era que cada vez que querías cambiar de arma debías entrar al inventario y seleccionarla y se perdía mucho tiempo pero aquí puedes no solo poner un atajo de teclado a cada objeto sino que puedes acceder directamente a la mochila en medio de la acción para seleccionar lo que tengas preestablecido todos los sistemas que funcionaban del primer juego aquí se han revisado para hacerlo todo más dinámico y rápido y en general Sons of the Forest amplía y mejora muchísimo la fórmula del juego original y tengo muchas ganas de ver cómo termina el juego final ya que tiene mucho potencial y sin duda es una de las mejores experiencias para jugar con amigos no solo porque me da mucho miedo y no quiero jugarlo solo sino porque de aquí nacen auténticas historias para recordar para mí es sin duda alguna una de las mejores experiencias de survival no hardcore que puedes encontrar a día de hoy aunque bueno no suelo jugar mucho a los survival así que bueno tampoco me hagáis mucho caso pero este juego me ha gustado no sé a mí me mola muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final espero que os haya gustado dame un bonito like y compártelo con tus amigos para convencerles de que jueguen este juego contigo está chistosa la review de Sons of the Forest de Super Nils suscríbanse suscríbanse al canal de Super Nils me he sacrificado me he sacrificado por vosotros y he jugado Forspoken a ver review de Forspoken por la devastación sus habitantes viven en pésimas condiciones en Zipal el último reducto de la humanidad las antes amadas tantas las diosas que custodiaban este reino mágico se han vuelto malvadas y esparcen su tiranía por las tierras de Asia y Frey una joven neoyorquina se ve envuelta en el caos de un mundo que no comprende todo el mundo cuenta con ella ya que es la única que puede hacer frente a la amenaza pintado así mola eh a ver se han dicho muchas cosas de Forspoken y la gente le ha tirado bastante mierda porque parece un juego de hace 20 años su mundo está lleno de cosas que nadie quiere hacer su protagonista es odiosa y entre muchos otros defectos este juego tiene uno de los peores acompañantes de la historia que además tiene acento británico pero para mi Forspoken es el mejor juego que ha salido este año para Play 2 vamos a poner contexto el juego va de que eres Frey una chica sorprendente curvilínea y elocuente que no tiene un duro y vive de Ocupa como puede en un barrio marginal de Nueva York su único amigo es un gato que se llama Jomaer debe subsistir robando a los demás es muy mal hablada y además así va a acabar que mía joder con un gato pero antes estarás pensando Juanil si un vídeo de menos de 10 minutos es que la de trabajar te la sabes bueno normalmente suelo hacer vídeos un poco más largos porque siempre encuentro cosas interesantes de las que hablar de los juegos pero hoy este vídeo va a ser diferente porque sin Square Enix no se han esforzado para hacer este juego yo no voy a ser menos lo pongo porque el juego me aburre no sé ya cuántas veces dejarlo claro así me entretengo yo también una nueva IP bajo el amparo de Luminous Productions una división no me entretiene no me entretiene hacer esto ponemos a hacer hablando del partido de hoy tan nueva consola tan nueva consola porque la Play 5 salió hace mucho más tiempo del que piensas así que de entrada Force Poké debería ser como un malo no es un vende consolas de manual ¿verdad? a ver que el juego también está para PC creo y la gente estaba muy ilusionada ¿no? con una nueva IP en un mundo que parece interesante pero cuando se empezaron a mostrar los primeros gameplays la reacción del público fue más o menos la historia es la de Frey una chica de Nueva York que de pronto es transportada a un mundo mágico completamente desconocido gracias a un portal que habla un extraño de la gente ¿hay alguno que hable español? nuestra misión será descubrir este mundo entablar amistad con sus habitantes hacer frente a terribles amenazas y acabar con una reina dictatorial que cree estar por encima de los demás y en este videojuego llegamos a un nuevo mundo por descubrir entablamos amistad con sus habitantes hacemos frente a las terribles amenazas pero el giro aquí es que el jefe final no es ni nada más ni nada menos que la tendinitis el juego es un mundo abierto fue sarcasmo campanio si quieres esprintar y usar la brújula al mismo tiempo ¿no ves que antes dijo que Forkoken fue el mejor juego que salió este año para Playstation 2? ya se está cagando en el juego de manera sarcástica es un amor que Dios te ayude si te viene un enemigo con mucha vida porque vas a estar peleándote con el enemigo y el gatillo porque eso no es que se ponga duro es que tienes que spamearlo cada 2x3 y mi dedo ahora mismo parece un culturista y hablando de cultura Frey es la típica chunga malhablada del Bronx en realidad es de Hell's Kitchen y hacen una broma terrible con eso Frey tiene un carácter que te echa para atrás porque quieren que empatices con una pasota de la vida y más que encariñarte con ella pues causa rechazo y no no es por las animaciones lamentables de los personajes bueno un poco si ni por lo poco detallado que está todo pese a usar uno de los supuestamente mejores motores gráficos de la historia de los videojuegos es que el 90% que motor gráfico usa for shopping que vas a pasar escuchando chistes de mierda que oye eso lo hago yo no estás entrando en mi territorio en el cine existe un elemento que se llama MacGuffin esto sirve para hacer avanzar la trama y las historias de muchas películas giran alrededor de este elemento por ejemplo uno muy conocido es que en Pulp Fiction el MacGuffin es el maletín o un español que se preocupa por pronunciar bien las cosas en inglés me cae bien por ejemplo en Silent Hill 2 el MacGuffin se llama la casa que james recibe al principio de la aventura y adivinad cual es el MacGuffin de Metal Gear Solid este elemento puede ser un objeto un lugar o incluso un personaje entero y cuando se descubre al MacGuffin el espectador hila todos los puntos y dice ah claro que para eso servía la pizza bien todo esto era solo para comentar que el brazalete parlante de Frey es el MacGuffin de Force Pokken y tiene una importancia vital llegas a Asia cuando lo tocas por primera vez y te acompaña toda la aventura así que es un personaje con el que vas a interactuar muchísimo pero el giro aquí es que en vez de hacer memorable pues es terrible y sus diálogos tan aburridos que creo que deberían retirar su menú del McDonald's ya sabes ¿no? por lo de McGuffin y tal es como un chiste bien la mayoría de los diálogos entre el protagonista y el brazalete son lo que acabo de hacer ¿sabes? una mierda y las otras veces son súper redundantes en plan que Frey dice oh mira un dragón creo que me va a matar y él está como ah pues sí o está como que Frey dice oh ¿qué es eso? y él le responde ¿no lo ves? es una martiria floresta por ejemplo y ella que clase de criatura es la martiria floresta y él la que te va a dar esta pero todo el humor del juego que intentan que haya como mucho todo el rato muy fuerte mucho suele ser que Frey hace una referencia de la cultura popular y todo el mundo está en plan no entendemos nada de lo que está diciendo somos NPC medievales genéricos de un mundo de fantasía no sabemos lo que significa el no eso es muy MDN de mi parte y esa jefa no está en nuestro lore y ella se queda plan vaya que lastima no lo voy a volver a hacer y lo vuelvo a hacer aparte un momento porque vamos a hacer un parón para hablar del único personaje memorable de este juego dicho esto prosigamos tengo que reconoceros que antes de hablar de cualquier juego en YouTube me suelo pasar la historia principal y también exploro lo que puedo y completo algunas de las misiones secundarias de cada título que pruebo pero voy a seros sinceros Force Pokken no lo he terminado de hecho solo he jugado unas 5 o 6 horas porque es que no se puede jugar más de 10 minutos porque es que no hay por dónde cogerlo bueno sí hay gatos por lo tanto lo convierte en juego aprobado automáticamente y puedes acariciarlos por lo que llega al 6 pero el resto del juego aquí en Mujaco al 6 y también hay gatos y también los puedes acariciar no ya se acabó ya se acabó el debate de las feministas apetece ir a ver lo que hay por allí ¿verdad? ah mira mira una torre como esta otra torre y esta otra torre hacia la tierra del juego es inerte no porque la puebla no muerto sino porque todos los lugares a los que va se sienten como que no aportan absolutamente nada pero también es un error porque en estos puntos es donde vas a mejorar a Frey porque siempre habrá o materiales o una capa o un diseño de uñas o un collar o un punto de mejora de atributos o lore que hey voy a pararme un momento porque aunque sea sorprendentemente sorprendente el trasfondo de todo este mundo es muy interesante ahora si que no estoy de broma para mi es el mejor apartado de todos con diferencia e invita a conocer más y más pero este es un video cortito así que el núcleo del juego se basa en ir a un lugar acabar con los enemigos ir a otro lugar que no es el mismo lugar que antes pero como todos los lugares se parecen pues parece que todos sean el mismo lugar y acabar con los mismos enemigos en el trayecto puedes usar una de las cosas más satisfactorias de Forspoken el parkour mágico que te permite ir mucho más rápido de un punto a otro y es lo mejor porque cuanto menos estés por aquí pues antes me voy a ir a dormir porque no había visto unos menús tan suponíferos en mi vida yo entro aquí y digo uff uff que ganas que ganas ahora de ponerme a leer el prospecto de los medicamentos y si sé que no hemos hablado del combate así que el combate el sistema de combate de Forspoken se basa en la magia de Freddy hay dos tipos de magia la de ataque y la de apoyo la de apoyo es muy chula y es donde están los hechizos que cambian notablemente el curso de cada enfrentamiento lo único que tienen un cooldown que me da para sacarme dos carreras y llegar a los 20.000 suscriptores y la magia de ataque se basa en bueno Forspoken es la broma del 2023 y aún nos queda mucho año por delante no esperaba absolutamente nada de él pero si os estáis pensando en comprarlo recordad que casi todas las misiones secundarias son de escolta así que bueno yo tendría cuidado muchas muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo espero que no me matéis por no haber hablado en profundidad del juego pero es que creo que Forspoken nada está bien no hace falta jugar Forspoken yo creo que es un juego que nunca voy a tocar el Forspoken como que pa' qué la verdad que pa' qué viene pa' acá no sé no sé no 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 Otro de esos, como se nota que ya estamos en las endgame screens, ¿eh? Nunca un retro game, juégalo, sí, sí, sí. Que lo juegue el Goro. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Banqueada extrema ¿A qué equipo llevaría a Messi? ¿Qué te parece el Real Madrid? ¿Te imaginas? ¿Te parece que se iba a ir al City? No sé que se iba a ir al PSG, la verdad ¿No? 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 No, 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 no podría ser peor leo y ese se podría haber seguido al al nacer no sé si acabaron mal acabaron bien vamos 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 ¡Graciado! ¡Ok! En los Clásicos, sí. En los Clásicos no saben ganar. Es el único equipo que no sabe ganar. Así de manera consistente. Porque el Bayern Múnich, vaya racha tienen contra nosotros, los pobres. Pero bueno, ellos nos ganan la Copa de la Liga y nosotros les ganamos en Champions, así que... Y el Liverpool, igual el Liverpool no sabe ya cómo ganarle al Real Madrid también, pobrecitos. No pegan una. ¡Oh, no! ¡De verdad, qué pesadez! Y encima es de nivel 9. ¡Ahhh! No fue un mal intento este último ahí en Anfield, pero se desinfló el Liverpool. Y pagaron los platos rotos con el United. ¡Maldito United! A ver... ¿Qué culpa tendrá? ¡Okay! ¡Maldito United! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mañana a qué hora? Ni yo qué sé. Mañana saldrá. Ya está. Cuando salga me verás aquí en directo jugándolo. No sé a qué hora sale. ¡El tigre, el tigre, el tigre, el tigre, el tigre! ¡Ele agarré el tigre, esa vez! Aquí me saltó un tigre no sé de dónde. No sé. No sé. No sé. No sé. Oye, ¿no se cae? ¡Ah! Es que ese combo es absurdo. El Batman 2 sale en 2025. Está bien. ¿Con Robert Pattinson? ¿O con Ben Affleck? Venganza realizada. Se murió el tigre. Se cayó. Ahora sí se cayó. Puta madre. ¡Ah! 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 No, no, está bien, está bien. ¡Opa! ¡Dios! ¿Vieron eso? ¡Dios! 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 ¡Cuánto me iban, tío! ¡Va! ¡Dios! ¡Dios! ¡Esto se va al parío! ¡No! ¡El gangbang! ¡Se me calman! ¡Se me calman, chicas! Ya sé que es 8M, pero se me calman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Madrid encontraron amistosos y los dos tenemos 4 victorias. Estarás orgulloso de eso. Me por eso, me por eso. Ah, en serio. A ver, monkey monkey man. 9-1. Indicación total. 10-1. Wow. Wow. Ah, no. Oh. No. Oh. 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 ¡Suscríbete! Ssura Putos camperos, qué asco me dan ¿Dónde están? Espérate, que a la derecha hay una bandera si podría pero es que el palo este es brutal hay 20.000 armas en el juego leo pero es que este palo escala con mi build y buenísimo llevo más de la mitad del juego usándolo me encanta el combo tiene alcance y en general es bastante bueno para mí es lo que estoy haciendo empecé usando la espada pero rapidito cuando encontré el bambú este buenísimo más el sonido que hace es súper satisfactorio presten atención al sonido de los golpes o pegarle a alguien con un palo en plan lejos corta tv una espina de la espina de chingas tu madre una invasión venga pero el poder del bambú como mira el alcance que tiene el bambú eso con la espada no lo podría hacer este salto pero el bambú es que el bambú es la clave y aquí está el bambú si tenemos que ganarnos el checkpoint mamá mía mamá mía mamá mía menos mal menos mal llego muy mal de banderas a los horrible nivel 83 y creo que creo que esta es una pantalla donde el nivel aconsejable es 87 ojo a mí la justa me da para subir el 87 nice a ver que nos espera aquí o es un jefe de dos o tres intentos o es un jefe de estar a la aquí hasta las 4 de la mañana no 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 oh my god que le pasa a la pantalla puto juego de mierda y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Venga, segunda fase. Bueno. Ok. No se acaba de nivel. ¡Uy, la pantalla! ¡No! Ok. Debe ser algo específico de Lugu, ¿eh? Porque ningún jefe se me ha dragantado tanto como Lugu. Bueno, el mono, sí. Pero la mayoría de jefes no son tan difíciles como Lugu. ¡No! No, no. 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 No. No, 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 no. No veo nada. No, no. No veo nada. No veo nada. A qué le pegamos esto mané. ¡Suscríbete! 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 No veo nada Todo eso en plan intuyendo en dónde atacarle remote Muerto Horrible bossfight Malísima, está todo roto en el aire, no le puedes pegar Uy, casi me caigo A los radan Ataque Ya el puto en badan, ataques ¡Ah! ¡Ah! Ah. Está en el punto de morir. ¡Ah! 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 Pega como un camión, cabrón. 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 Pega como un camión. 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 No quiero luchar otra vez contra ese dragón Por favor, que sea el fin del juego, quiero ver créditos Quiero ver créditos ¡Jua! ¡No me lo creo! ¡Misión, epílogo, lo Nio! ¡Mierda! Había sonido también, no me acordaba Aquí sale a correr al final ya, aquí no hay nada Estamos en la demo Genichiro Genichiro otra vez I usé elixir Para coincidir con Xie Long Y la fuerza de nuestro pacto Me ha convertido a la forma humana Eso Fue un efecto inesperado Mierda Puede ser No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada No hay nada El único camino para luchar Es de la fuerza Es de los que me cortes Me da ¿Verdad? ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Nah! Llamando clones. Llamando clones. ¿En serio me vas a matar cuando casi te tenía la primera? No me lo creo, no me lo creo. 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 No me lo creo. No me lo creo, 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 no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. 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 ¿Qué hizo? Se pudo antes de la demo. Ah, alta historia. Si, buenísima historia. Buenísima historia. Buenísima gameplay. Buenísimo fuego GG Campayo Podemos volver a Hogwarts Por fin Una carta de amor a los souls Cada la única que te damos Una carta de amor a los ojos Capacad y te ven Y no fallece No me comece No me comece No me comece No me comece Pues ya está, gente Ya, ya, ya Ya solamente queda ver A Kampayo y a Mr. Goro Acabándose el juego Por mi parte Yo ya no lo vuelvo a tocar más nunca Completado 6 de 10 Nos vemos Nos vemos en Resident Evil 4 Nademos, es hora que sale, mañana Y luego en Hogwarts Verte en secundarias que estoy ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer secundarias? Lo que importa es el juego principal Y ya me lo completé Sin tener que hacer secundarias de mierda Secundarias de gankeo Seguro Así que nada, adiós Mejor que el Atomic, yo jugaba el Atomic otra vez Antes que esto, en serio te lo digo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video